Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Soy su amigo Pater Fausto Osuna y estamos aquí en una nueva clase de solfeo. Hoy vamos a iniciar ya de lleno lo que es la lectura y la entonación de las notas. Esta lección está tomada del libro de Henry Moan y E. Caruli de Solfeo de los Solfeos 1. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta, pues el valor de las notas son redondas, valen cuatro pulsos o cuatro tiempos, pero también depende mucho del compás, ¿verdad? Hay compases que, por ejemplo, si son tres medios, sería una redonda valdría dos y el medio valdría como una unidad en los tres medios. En fin, pues vamos a hacer esta lectura y esta entonación también de nuestra lección. Como ven, tiene una extensión considerable, no solamente tiene la escala de Do mayor, sino que también tiene una pequeña extensión a las notas de Re y Mi por encima de la octava. Y luego vamos a descender y vamos a bajar de la escala del Do, así. Regresamos con esa barra de repetición. Regresamos y para finalizar con el Do, que sería un calderón o un descanso ya para finalizar nuestra lección, que sería ya una pieza musical. Cada lección que nosotros hagamos, vamos convirtiéndola en una melodía agradable, vamos a disfrutar hacer la música, vamos a disfrutar estudiar la música, vamos a disfrutar cada paso que nosotros estemos dando en relación al aprendizaje, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier punto de vista nos lo hacen saber a través de los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal o darle like a la página o a las distintas redes sociales. Bien, pues vamos a dar inicio primeramente con una entonación apoyadas por el instrumento. Luego vamos a hacer un poco de la entonación con el instrumento, la ayuda del metrónomo. Y finalmente vamos a hacer una entonación sin el instrumento y sin metrónomo. Vamos. Bueno, antes de cantarla, les quiero decir, ustedes pueden marcar ya sea con el pulso y así con la mano, marcar el ritmo. O también lo puedes hacer marcando el compás. El compás de cuatro cuartos se marca hacia abajo. Tenemos un número uno, dos, tres, cuatro. Hacia abajo, luego a la izquierda, a la derecha, hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro. En esa dirección hacia donde estoy volteando. Vamos, pues, a hacer la entonación de esta lección. ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora vamos a entonarlo sin el instrumento. No re, mi, fa, sola, si, o, re, mi, re, mi, re, mi. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do. Bueno, ustedes agarran bien aire y les salga mucho mejor que a mí. No se olviden de leer, ¿verdad? No solamente aprenderse en una lección, o si se la aprendieron, si se les hizo muy fácil, sino ir leyendo para que esto nos facilite el solfeo, para la voz y también para el instrumento. Muchas gracias, espero les haya gustado la clase. Gracias.